Cuando eres pequeñito Ni eres médico, ni eres ma, no estudias, no trabajas Aquí esta vida no te va, aquí esta vida no te va No hay tantas que te digan que el sistema es así Que existen unas leyes las cuales has de cumplir Crees que ya es la hora de que todo ha de cambiar A la mierda el sistema y sus formas de actuar A la mierda el sistema y sus formas de actuar Esta vida no es para ti, ni para ti Esta vida no es para ti, ni para ti Gracias por ver el video